Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a toda la información que tenemos para hoy. Estos son los acontecimientos del día. Según el diario Telegram Militarista, bombarderos estratégicos rusos que estaban siendo perseguidos por casas F-35 en el Mediterráneo los dejaron rezagados sin poder impedir su escape de la zona, demostrando que la capacidad de disuasión de la aviación rusa, presumen, es bastante alta a la norteamericana. Los países participan activamente en la reforma del sistema de gobernación mundial. A través de esfuerzos conjuntos implementamos un verdadero multilateralismo. Defendemos el verdadero espíritu democrático. Servimos como un apoyo confiable para unir al mundo, para superar las crisis y defender la igualdad. Mensaje que pone a temblar al gobierno de Joe Biden ha hecho Vladimir Putin y al presidente de China Xi Jinping tras su reunión previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing. Nuestros representantes del sector petrolero han preparado muy buenas estrategias nuevas para el suministro de hidrocarburos a la República Popular China. También se ha dado un paso más en la industria del gas. Me refiero a un nuevo contrato para el suministro de gas a China desde el lejano oriente ruso por 10.000 millones de metros cúbicos. El portavoz de la Casa Blanca dice que tiene pruebas de que Rusia está preparando ataques falsos de fuerzas ucranianas, incluidas las de la OTAN, para poder invadir a Ucrania. Ahora podemos decir que los Estados Unidos tienen información de que Rusia está planeando establecer ataques fabricados por militares ucranianas o fuerzas de inteligencia ucranianas como pretexto para una invasión más rápida de la Ucrania. Estados Unidos empieza el traslado de tropas a Europa Oriental en medio de las tensiones ruso-ucranianas. Una opción posible que los russos están considerando, y la que hemos hecho público hoy, es la producción de un video de propaganda, un video con escenas gráficas de falsas explosiones depicando un corte. Estas no son tropas que irán a Ucrania, no están luchando en Ucrania. Se trata de nosotros. Se trata de Estados Unidos cumpliendo con nuestros compromisos bajo el artículo 5 para apoyar y tranquilizar a nuestros compañeros en la región. Y Rusia cataloga esta maniobra como un paso destructivo que aumenta los riesgos de un conflicto militar en la región. Es un paso que nadie justifica y que aumenta la tensión militar y reduce el alcance de las decisiones políticas. La decisión es solo para el deleite de las autoridades y envía el mensaje de que es posible continuar saboteando los acuerdos de Minsk con impunidad. Rusia lista para sobreponerse a las sanciones de Estados Unidos respecto a las tensiones ruso-ucranianas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Putin hablaron sobre la seguridad regional y las tensiones entre estos dos países. Estoy evidentemente muy preocupado por la situación en el terreno. He tenido muchos intercambios en los últimos días con mis homólogos europeos, con el presidente Putin en varias ocasiones y voy a hablar con el presidente Biden en las próximas horas. La portavoz James Sackie se retracta de la palabra inminente invasión y dice no usarla desde hace una semana. Argumentó que todavía no saben si Putin toma la decisión de invadir a Ucrania. Alemania prohibió la emisión desde este territorio al canal RT y Rusia tomó represalias al respecto poniendo entre las cuerdas al gobierno de Olaf Scholz y tachando la acción por parte de la cancillería rusa como un ataque a la libertad de expresión. Estábamos esperando alguna medida por parte de Rusia, pero creo que esta es una sobrereacción del gobierno ruso porque están cerrando la oficina, no permiten que emitamos nada en Rusia. Nuestros corresponsales deben abandonar el país y ni siquiera puede pensarse en una medida de ojo por ojo. Esa medida supuso que Rusia amenazara con represalias y ahora, de nuevo, Moscú ha contraatacado. La redactora jefa de Rusia Today ha dicho que la decisión del regulador alemán es un completo disparate. RT apunta que tiene una licencia serbia válida y afirma que impugnará la decisión de los reguladores alemanes en los tribunales. Alemania acusa falta de documentos legales para operar. Desde el Donbass, según Hispantv, esperan grandes bajas en su plan militar de invasión a estas dos repúblicas autoproclamadas. Según nuestros servicios de inteligencia, el jefe del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania ha dado instrucciones para limitar a partir del 20 de febrero la salida del país de ciudadanos sujetos al servicio militar de 18 a 45 años. Aviones rusos asustaron a Boris Johnson que inesperadamente aparecieron cerca de las costas de Gran Bretaña. Aviones de la Fuerza Aérea del Reino Unido salieron a interceptarlos, pero los cazas rusos fueron más rápidos y no pudieron ser conectados. Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Colombia dice que hablará con representación diplomática de la Federación Rusa en Colombia tras las acusaciones del ministro de la Defensa en contra de Moscú. Sin lugar a dudas yo creo que vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia también de algunos equipamentos que ellos tienen en ese país y yo creo que a medida que las cosas se pongan sobre la mesa y se discutan con franquencia, pues yo creo que eso nos permite a todos tener claridad. Esto lo dijo el presidente Duque después de que el ministro Molano, sin presentar evidencias, dijo que había injerencia extranjera en el borde de la frontera con Venezuela. Claramente nosotros tenemos unas preocupaciones sobre el régimen dictatorial de Venezuela. En eso tenemos que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura y esa dictadura ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompañen con un grandioso like y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí arrancamos con toda la información de las últimas horas. Estas son las noticias de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Aquí iniciamos el desarrollo de todas las informaciones de última hora en nuestro canal. Según el diario Avia.pro, los populares aviones Tu-160 estratégicos rusos escaparon de la persecución de los F-35 norteamericanos a la velocidad supersónica. Nada pudo impedirlo según el diario ruso. La persecución de los cazas F-35 norteamericanos detrás de un grupo de bombarderos estratégicos rusos Tu-160 White Swan obligó a los pilotos militares rusos a dejarlos a sus perseguidores rezagados, acelerando a una velocidad igual o casi dos veces a la velocidad del sonido. Según el relato, en tan solamente unos segundos dejaron muy atrás a los aviones de combate estadounidenses de quinta generación. Los datos sobre este tema son proporcionados por el canal Telegram Militarista. Según lo que se conoce por esta información, durante uno de los vuelos de entrenamiento, los bombarderos estratégicos rusos lograron acelerar hasta una velocidad de 1,84 max, mientras que la velocidad máxima del cazas estadounidense F-35 es de 1,6 max. Esto permitió que los aviones rusos aumentaran la ventaja sobre el F-35 a un kilómetro y medio en tan solo unos segundos. Según el canal Telegram Militarista, dice lo siguiente. Hay rumores de que en un intento de interceptar bombarderos rusos Tu-160 por parte de cazas norteamericanos, F-35 terminaron en fracaso, ya que la velocidad máxima del caza es limitada a 1,6, y el Tu-160 puede acelerar a 1,84, dijo el mensaje en Telegram Canal Militarista. El diario señala que el incidente pudo haber ocurrido a mediados del mes pasado, cuando los Tu-160 rusos despegaron sobre el Ártico. Continuamos con la mejor información. De otro lado de la información, mucha atención, porque en las miradas se centran en la reunión de dos poderosos. Hablamos de Xi Jinping y Vladimir Putin, que unen fuerzas y proponen un alto a la expansión de la OTAN. Los dos mandatarios formularon una nueva etapa para las relaciones internacionales y que, según ellos, deben de estar basadas en el multilateralismo y la no injerencia de los asuntos internos de los países por parte de Occidente. Los países participan activamente en la reforma del sistema de gobernación mundial. A través de esfuerzos conjuntos, implementamos un verdadero multilateralismo. Defendemos el verdadero espíritu democrático. Servimos como un apoyo confiable para unir al mundo, para superar las crisis y defender la igualdad. Dentro de esta propuesta, por parte de las dos potencias mundiales, se oponen al expansionismo militar, como también se informa, se oponen a las alianzas bélicas y que los países no se adueñen del concepto de lo que significa la democracia de otras naciones para velar por sus propios intereses. En la reunión que sostuvo el presidente de la Federación de Rusia y su homólogo Xi Jinping, se habla que hubo un gran acuerdo energético, así lo destacó el presidente de Rusia. Nuestros representantes del sector petrolero han preparado muy buenas estrategias nuevas para el suministro de hidrocarburos a la República Popular China. También se ha dado un paso más en la industria del gas. Me refiero a un nuevo contrato para el suministro de gas a China desde el lejano oriente ruso por 10 mil millones de metros cúbicos. De otro lado, el presidente del Dragón Rojo, Xi Jinping, destacó el logro de sostener una confianza estratégica mutua entre Rusia y China, y esto ha generado récords históricos a nivel comercial. En otras partes de la reunión que han sostenido ambos mandatarios, se habla de, por ejemplo, la preocupación que existe por la creación de la Alianza Militar del AUKUS. Así como también ambas naciones catalogan como una amenaza las misiones o actividades militares biológicas de Estados Unidos, como también piden que se acelere por parte de los norteamericanos para que se destruyan las armas químicas de Occidente, y así como también ambos mandatarios hacen el llamado a las potencias nucleares para que se retiren las armas nucleares que han sido desplegadas en el territorio extranjero. Y en otro de los puntos de las declaraciones de Xi Jinping y Vladimir Putin, hacen énfasis en contra de que no le den más ampliación a la OTAN, así como también hacen el llamado urgente a las potencias mundiales a que las relaciones entre estas naciones sean basadas en el respeto, y se habla de que haya una coexistencia pacífica, así como también exigen que no se politice el origen de la crisis de la salud a nivel mundial, y en vez de esto, llamen a que se coordinen las medidas para este tipo de epidemias. Este fue el mensaje fuerte a Occidente de parte de Xi Jinping y el presidente Putin, porque en uno de los puntos expuestos exigen que no haya más abuso de los valores democráticos y un no rotundo a la injerencia en los asuntos internos de los países. Piden asimismo fortalecer la cooperación en el marco del mecanismo multilateral, destacan que China le dio un total apoyo a las propuestas que Rusia le envió a los Estados Unidos y a la OTAN. Esto es algo para tenerlo muy en cuenta y ahondar mucho sobre esto. El presidente de China dice que se está cooperando para reformar el sistema de gobernación mundial y se resalta que es la primera visita presidencial que hace Putin fuera de su país y el primer cara a cara de Putin con Xi Jinping luego de la pandemia y de parte de Putin celebra que estas visitas en vísperas de los Juegos Olímpicos se hace tradicional entre las dos potencias mundiales. Nuestras visitas durante la inauguración de los Juegos Olímpicos se han convertido hasta cierto punto en una tradición. Visitamos China en el 2008 en los Juegos Olímpicos de verano. Luego ustedes nos visitaron en el 2014 en los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi y según lo acordado ahora estamos en Pekín en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Estoy seguro de que nuestros atletas se desempeñarán con dignidad, tanto los chinos como los rusos. Putin dijo estar en contra del boicot diplomático para los Juegos Olímpicos en este 2022 por parte de occidente y varias naciones aliadas. Piden que los Juegos no deben de someterlos a la politización. Para muchos expertos estos Juegos Olímpicos fue un inicio empañado por todo lo que significa el deber de tener un evento deportivo de esta magnitud. Por ejemplo, demos de una vuelta a las opiniones de los medios en el mundo y de personalidades sobre este tema a ver qué se está hablando o qué se está discutiendo. Por ejemplo, desde el país de China específicamente desde el medio Global Times están diciendo que los juegos serán un símbolo de creciente multipolaridad y seguridad y solidaridad global. Pero también desde China arremeten en contra de quienes han apoyado el boicot que los llaman poco diplomáticos, según el Global Times, y que acusan de ser los mismos que han llevado a la guerra musulmán en las últimas dos décadas. Pero escuchen amigos de noticias de última hora porque en Twitter también el poderoso George Soros se pronunció en contra del dragón rojo diciendo lo siguiente. La China de Xi Jinping es la mayor amenaza para las sociedades abiertas de hoy. El turbulento mercado inmobiliario de este país, el decrecimiento de la población y la rápida propagación de la variante Omicron pueden traer la ruina y todo esto durante su proyecto de prestigio las Olimpiadas de Invierno. Pero ¿cuáles son las naciones que como quien dice llevan en la mala a Xi Jinping y a los Juegos Olímpicos de Beijing? Presten mucha atención porque por un lado tenemos a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Estonia, Lituania, Dinamarca, Bélgica. Hay otros que no se montaron al bus y argumentan razones de crisis sanitarias, pero por parte por ejemplo del gobierno de Corea del Norte se marginó de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing argumentando razones de movimiento de fuerzas hostiles y también acusando a la pandemia. De hecho la escalada en Ucrania ha pretendido empañar el inicio de los Juegos Olímpicos auguran los expertos. De hecho se habla que desde el Ministerio del Deporte de Ucrania le han impedido a los atletas de este país tener un acercamiento con los atletas rusos, algo que es totalmente reprochable por parte del Comité Olímpico Internacional, que dicen que a pesar de este boicot los Juegos serán los más exitosos de la historia para China, algo que molesta mucho a las esferas norteamericanas. Pero mucha atención porque Estados Unidos se planta en su versión que desde Rusia se está preparando una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Incluso el mismo portavoz de la Casa Blanca Ned Price ofreció las pruebas a un periodista de la agencia de noticias AFP y anota que hay un plan desde Rusia para desinformar al mundo. Estas declaraciones se dieron a conocer el jueves por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde Ned Price fue increpado por el comunicador presionándolo para que mostrara las pruebas de la inminente invasión de Rusia a Ucrania. En contexto se dice que Estados Unidos tiene como prueba un video que muestra una falsa agresión de supuestos actores de la OTAN en donde se muestran explosiones escenificadas y material bélico desde el bloque militar para justificar la invasión de Ucrania en los próximos días. Según la presa internacional se habla que el diario Washington Post fue el que citó a un funcionario en calidad de anonimato del gobierno norteamericano que aludió esto a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y luego esto fue replicado por medios norteamericanos en donde se expone el video que luego fue ratificado por parte de la Casa Blanca a través de Ned Price, que hizo pública esta información de inteligencia y ratificó el supuesto origen del video en cuestión. La grabación dice que fue totalmente fabricada por los servicios de inteligencia rusos y es una de las diversas opciones que el gobierno ruso está desarrollando como falso pretexto para iniciar potencialmente una agresión militar contra Ucrania, dijo el funcionario norteamericano. Ned Price dijo que Norteamérica está haciendo pública esta información como una forma de disuadir a Rusia de su destructiva y desestabilizadora campaña de desinformación contra Ucrania. Presionado por el periodista de AP Matt Lee para que proporcionen las pruebas Estados Unidos Price, le dio a entender que sus propias declaraciones constituían una prueba, ya que se derivan una información conocida por el gobierno de Estados Unidos, información de inteligencia que han desclasificado, le respondió al periodista. Rusia no hace tales cosas, nunca. Comentó el jueves a el diario ruso Riano Bosti, el representante de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Zizhov, al ser preguntado. Moscú desmiente estas afirmaciones y las tachas de rumores sin fundamento, varios días después de que líderes de la milicia de Donetsk, también en el estado de Ucrania, dijeron a periodistas que son saboteadores ucranianos, entrenados por los británicos los que están planeando ataques que luego atribuirían a Rusia como operación de una falsa bandera. Es un paso que nadie justifica y que aumenta la tensión militar y reduce el alcance de las decisiones políticas. La decisión es solo para el deleite de las autoridades y envía el mensaje de que es posible continuar saboteando los acuerdos de Minsk con impunidad. Noticias del Mundo Hoy. Mucha atención porque aumentan los riesgos de una confrontación militar en la frontera ruso-ucraniana y todo tiene que ver con que Estados Unidos ha iniciado con el traslado de una fuerza militar adicional en Europa en medio de tensiones por Ucrania. Las Fuerzas Armadas Norteamericanas han empezado a transportar un contingente militar adicional a Europa, informa la CBS, mientras que continúan las preocupaciones de que este conflicto con Ucrania pueda reanudarse en una fase activa. Son 2.000 militares norteamericanos que han partido desde la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte este jueves a bordo de aviones Boeing C-17 Glutmaster III, reportó medio local. Estas no son tropas que irán a Ucrania, no están luchando en Ucrania. Se trata de nosotros. Se trata de Estados Unidos cumpliendo con nuestros compromisos bajo el artículo 5 para apoyar y tranquilizar a nuestros compañeros en la región. La mayoría de los efectivos, unos 1.700 serán desplegados en Polonia y los restantes en Alemania. No obstante, se prevé enviar a ninguno de ellos a Ucrania. Los planes del traslado fueron anunciados en miércoles por el portavoz de la defensa John Kirby, así como reubicarlos paralelamente los 1.000 militares de Estados Unidos que actualmente se encuentran en Alemania a Rumanía, donde ya hay unos 900 efectivos, según el vocero. La situación actual demanda que reenforzamos la postura y la defensa de la defensa de la flanquilla de Nato. Es importante que enviamos un señal fuerte al señor Putin y, francamente, al mundo, que la Nato importa a los Estados Unidos, que la Nato importa a nuestros aliados. Y tenemos compromisos de artículo 5. De otro lado, Rusia considera el despliegue de las tropas norteamericanas en el este de Europa como un paso destructivo que aumenta las tensiones por Ucrania. En medio de la escalada de tensiones con Rusia y Ucrania, según el portavoz del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, John Kirby, anunció el miércoles la decisión de Washington de desplegar 1.000 o 2.000 militares en Rumanía y Polonia, conforme al vocero estadounidense, la medida forma parte del plan de Estados Unidos para reforzar la postura disuasiva y defensiva en el flanco este de la organización de la OTAN ante la escalada supuesta de tensiones con Rusia, en el caso con Ucrania. En reacción, el portavoz del Krenin, según Hispan TV, ha denunciado que el traslado de los 3.000 efectivos estadounidenses al este de Europa es la mejor prueba de que nosotros, como Rusia, tenemos una razón obvia para estar preocupados. Estados Unidos continúa aumentando la tensión de facto en Europa, comentó Peskov en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, publicada este día jueves. Noticias del Mundo Hoy Ante una serie de advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea de promover sanciones económicas a Moscú, en las últimas horas el gobierno de Vladimir Putin no se deja presionar y ha dicho que Rusia está preparada para la posibilidad de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Federación de Rusia que dice estar preparadas para la hipótesis de nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos, dijo este miércoles el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El Krenin está ciertamente preocupado porque el comportamiento de las sanciones de Estados Unidos es totalmente imprevisible, declaró Peskov, quien agregó que Washington mantiene su imprevisibilidad a nivel internacional. Sin embargo, Rusia tiene planes de cobertura de riesgos para minimizar las consecuencias de estas acciones, señaló el vocero. Asimismo, instó a Norteamérica a renunciar a las acciones provocadoras y no exacerbar las tensiones en el continente europeo. El documento denominado Ley de la Defensa de la Soberanía de Ucrania 2022 prevé la imposición de sanciones contra el presidente ruso, el primer ministro de los ministros de Asuntos Exteriores de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y otro miembro de la Cúpula Militar del país, así como la limitación del acceso ruso a los sistemas interbancarios internacionales, como el SWIFT. Al día siguiente, Peskov también dijo que la imposición de las sanciones contra Putin sería un paso equivalente a una ruptura de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. La imposición de sanciones contra el jefe de Estado y contra el líder de Rusia, repito una vez más, es una medida exagerada que es comparable a una ruptura de las relaciones, declaró el portavoz. Las sanciones se están discutiendo en medio de las acusaciones de Occidente a Rusia por presuntamente preparar una invasión militar. Por su parte, Moscú rechaza los señalamientos y acusa a la alianza de militarizar a su país vecino. En las últimas horas, Francia sigue manteniendo conversaciones con Rusia para desescalar militarmente la frontera ruso-ucraniana, pero Putin está firme en los requerimientos de las propuestas de seguridad para la región. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este jueves una conversación durante la que hablaron cuestiones relacionadas con la iniciativa de Rusia sobre la garantía de seguridad y la situación en torno a Ucrania, informó el Kremlin. Estoy evidentemente muy preocupado por la situación en el terreno. He tenido muchos intercambios en los últimos días con mis homólogos europeos, con el presidente Putin en varias ocasiones, y voy a hablar con el presidente Biden en las próximas horas. Los líderes han intercambiado valoraciones sobre la situación actual, teniendo en cuenta los recientes contactos con una serie de socios internacionales en el contexto de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, Reza el Comunicado. Además, también señalan que Putin llamó la atención sobre las declaraciones y acciones provocadoras de Kiev contrarias a los acuerdos de Minsk. La semana pasada, ambos mandatarios discutieron las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a los proyectos de acuerdos de garantía de seguridad para Rusia. Durante esta conversación, el presidente ruso dijo que varias cuestiones clave formuladas por Moscú fueron ignoradas por parte de Washington y la Alianza. Mucha atención a las últimas horas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Saki, afirmó este miércoles en una rueda de prensa que Norteamérica ya no califica de inminente una supuesta invasión de Rusia a Ucrania, a pesar que lo sigue pregonando al final de la respuesta a los periodistas. James Saki explicó que han dejado de utilizar esta expresión, ya que transmitía el mensaje que no pretendían enviar, que consiste en que Estados Unidos está seguro de que el presidente ruso Vladimir Putin habría tomado la decisión de invadir a Ucrania. ¿Qué dice la funcionaria y por qué la polémica, y esto ha desatado duras críticas de la cancillería rusa a la portavoz norteamericana? Todavía no sabemos si ha tomado una decisión Putin, aseveró Saki, agregando que al hablar de una invasión de este tipo, tienen en cuenta que el mandatario de Rusia podría invadir en cualquier momento a Ucrania. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Veskov, declaró que las acusaciones buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza la resolución del conflicto en la región ucraniana del Donbass y alertó que podrían servir de camuflaje para potenciales planes agresivos de Kiev dirigidos a solventar la situación por la fuerza. Mucha atención porque la autoproclamada República Popular de Donetsk tiene información de que Ucrania espera grandes bajas en su agresión planificada en la región del Donbass. Ya se puede decir que ahora el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania espera grandes pérdidas entre los soldados ucranianos en una ofensiva. En Donbass ha hecho hincapié este jueves el jefe adjunto de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Edwin Basurín. En una rueda de prensa ha enfatizado que el Ministerio Ucraniano de Asuntos Exteriores exige a las embajadas extranjeras que pidan a sus ciudadanos abandonar Donbass, una república separatista del este del país europeo. Según nuestros servicios de inteligencia, el jefe del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania ha dado instrucciones para limitar a partir del 20 de febrero la salida del país de ciudadanos sujetos al servicio militar de 18 a 45 años. En este sentido, la agencia rusa de Noticias Estatal reveló esta misma jornada citando datos de las dos autorrepúblicas proclamadas que están ocultando cuidadosamente la retirada de las fuerzas. Las afirmaciones se han producido en un momento en el que las autoridades del Donbass llaman la atención sobre los preparativos del ejército ucraniano para operaciones de combate activo en la zona. Asimismo, Leonid Pashenik, líder de la República Autoproclamada de Lugansk, anunció el domingo que sus servicios observadores internacionales ven que hay movimientos activos del lado ucraniano. Hay suministro de municiones que se están moviendo, armas pesadas en Donbass. Recordemos que desde 2014, la región es escenario de guerra entre ucranianos y los independentistas prorrusos. No obstante, la tensión se ha disparado con las acusaciones entre Rusia y Ucrania de movilización de tropas y preparativos para una ofensiva. Moscú rechaza estas alegaciones de Kiev sobre su interferencia en asuntos internos, dejando claro que no es parte del conflicto en Ucrania y acusa a Occidente de encabezado por Estados Unidos de incitar a su país para iniciar un nuevo conflicto con los independentistas y así desestabilizar las fronteras rusas. En las últimas horas, se sabe que cuatro aviones de combate rusos asustaron a Londres por su inesperada aparición cerca de la frontera de Gran Bretaña. El miércoles por la tarde, dos bombarderos rusos Tu-95 con misiles estratégicos y aviones antisubmarinos de largo alcance Tu-142 aparecieron inesperadamente cerca de la frontera del espacio aéreo británico. Se alega que los sistemas de identificación de largo alcance no funcionaron. Según Avia.pro, esto no incluye la posibilidad del uso de medios de supresión electrónica, pero incluso cuando el avión inesperadamente llegó cerca de la frontera de Gran Bretaña no fue posible establecer su tipo. Como resultado, la Fuerza Aérea de Gran Bretaña se puso en alerta. Los datos sobre este tema los da la edición británica The Song que dice Hoy, los aviones de la RAF se apresuraron a interceptar cuatro aviones rusos frente a la costa de Escocia en medio de las crecientes tensiones. Un portavoz de la RAF dijo Los cazas Taipon, de respuesta rápida, con base en la RAF Losimov, apoyados por la RAF Voyager Bryce Norton, se enfrentaron hoy contra aviones no identificados que se acercaron a la frontera del Reino Unido. Posteriormente, interceptamos y escoltamos cuatro aviones rusos. Los bombarderos rusos no entraron en el espacio aéreo soberano del Reino Unido. Se sabe que los aviones rusos eran 2 Tu-195 y 2 Tu-142, según la edición británica. Se habla que los aviones de combate ruso fueron interceptados cerca de la frontera de Gran Bretaña, indican los sistemas de defensa aérea de los países de la OTAN, que tienen eficiencia de trabajo extremadamente baja. Señalan también que el mismo día despegaron bombarderos estratégicos rusos, pero estos últimos realizaron una serie de tareas y no se acercaron a las fronteras de estos estados. En plena escalada de detenciones con Moscú, casas de la OTAN interceptaron varios aviones militares rusos que sobrevolaban también el Mar Báltico y The Barents. A través de un comunicado publicado por la organización OTAN, anunció que casas F-15 y de Norteamérica despegaron de urgencia para interceptar aviones que se acercaban al espacio aéreo aliado sobre el Mar Báltico. Se trataban de los Hoi Su-35 y MiG-31, según explica la Alianza Atlántica, antes de aseverar. Estos casas escoltaban a un avión de transporte ruso Tupolev Tu-154. En otro altercado agregan que casas noruegos y británicos interceptaron aviones que volaban desde Barents hacia el Mar del Norte el jueves, conforme lo explica la Fuerza Aérea. Se trataba de una nodriza junto a varios bombarderos realizando misiones de reabastecimiento en vuelo. El avión ruso no entró en el espacio de las interacciones que fueron seguras y profesionales, recalca la OTAN. La Fuerza Aérea de Rusia realiza vuelos regulares sobre las aguas neutrales del Báltico y Barents en conformidad estricta a las normas internacionales del espacio aéreo sin violar las fronteras de otros estados, tal y como lo subraya el Ministerio Ruso de la Defensa. Mucha atención, ojo por ojo, cumplen la advertencia de Rusia a sus detractores. Y es que en las últimas horas se conoció las restricciones para poder emitir desde Alemania al canal RT. Reste mucha atención porque se ha conocido una lista de medidas en represalias a estas acciones por parte del gobierno alemán de restringir la emisión del canal RTDE. El Ministerio de Exteriores de Rusia publicó este jueves una lista de contramedidas en respuesta a la prohibición del canal RTDE en Alemania que incluye la suspensión de la señal del canal alemán Deuset-Wellet por satélite y cualquier otra vía de difusión. En otras medidas, la Cancillería anunció el cierre de la corresponsabilidad del medio en Rusia, así como la anulación de acreditaciones de los empleados que trabajan para la oficina del canal. Paralelamente, se ha propuesto a los órganos competentes rusos que inician procedimientos necesarios para declarar dicho canal medio de comunicación extranjero que desempeña funciones de agente extranjero. Rusia prometió elaborar listas de estructuras estatales y de sociedad civil alemanas que se vieron implicados en la restricción de la emisión de RTDE y otras presiones sobre el operador de los medios de comunicación ruso. Una vez hecha la lista que no se hará publicar, a los representantes de las entidades se les prohibirá la entrada en el territorio de Rusia, así como hicieron con las embajadas de este país que tienen también prohibida la entrada a territorio ruso y también a los representantes de la Unión Europea. Esto mismo lo están aplicando en este caso. Desde el Ministerio de Exteriores de Alemania señalaron que los pasos emprendidos contra de sus huele son infundados y agravan las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Aseguraron que el gobierno alemán no tiene nada que ver con la situación respecto al canal RTDE, precisando que este medio es sometido a los mismos requisitos que tienen que cumplir otros. Detalla Riano Bosti que recibió un comentario de la entidad al respecto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lamentó la decisión de las autoridades alemanas que las calificó de un ataque a la libertad de expresión. Se sabe que ante estas medidas tomadas por parte del gobierno de Putin en represalia por las restricciones a RT en Alemania, Rusia estaría dispuesta a levantar la prohibición de Deusset Wellet si Alemania permite emitir a RTDE. Rusia estaría dispuesta a levantar la suspensión de la señal del canal Deusset Wellet en territorio del país si el gobierno alemán a su vez permite la emisión del canal RTDE en su elogio hermano, ha afirmado este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharowa. Si Alemania escala las tensiones, responderemos de la misma forma. Si Alemania apuesta por normalizar la situación, responderemos de la misma forma, aseguró Zaharowa, agregando que la oficina Deusset Wellet en Moscú fue formalmente notificada sobre su cierre a partir del 4 de febrero y la necesidad de volver a las acreditaciones de prensa ese mismo día. Durante la rueda de prensa, la Cancillería rusa también dijo que el destino de los empleados del canal alemán de Moscú ante las preguntas sobre si tendrán que irse del país tras el cierre de su corresponsabilidad y la anulación de las acreditaciones. Desde Alemania, la ministra alemana para la cultura de los medios, Claudia Rutt, afirmó el jueves en un comunicado que el cierre de la oficina de Deusset Wellet en Rusia es totalmente inaceptable e incisió en que RTDE carece de la licencia necesaria para emitir en el país germano y no ha solicitado ninguna autorización a Berlín. La situación es completamente diferente a la de DW, a la que se le ha retirado la licencia, afirmó Ruth, quien no obstante reconoció que se necesitan pasos claros para la desescalada de las tensiones entre ambos países en este ámbito. Último minuto, noticias de hoy. Mucha atención porque Estados Unidos perdió un helicóptero en su última operación en Ildib, según Hispan TV. Estados Unidos perdió uno de sus helicópteros que participaron en su reciente operación en la provincia de Ildib, cita en el noreste de Siria, según medios. Este jueves, la agencia rusa de noticias Rusia Today ha emitido imágenes de los restos de un helicóptero de Estados Unidos junto a otros helicópteros participando en una operación hélico transportada en el noreste de la provincia de Siria en Ildib, el último evasión de grupos armados y terroristas del país árabe. No obstante, los medios estadounidenses, incluido la Associated Press y The New York Times, confirman que las fuerzas norteamericanas tuvieron que destruir uno de los helicópteros involucrados en ofensiva cuando el aparato se vio obligado a aterrizar debido a un problema mecánico. La operación tuvo lugar en las últimas horas cuando al menos 7 helicópteros y casas de Washington atacaron a las fuerzas de asentamiento de Natama, ubicado en Ildib durante dos horas. En este sentido, Joe Biden anunció que las fuerzas armadas abatieron a Abu Ibrahim al-Hasemi al-Quraj, actual líder del grupo DICE en el país levantino. Asimismo, Biden alegó que se lanzó a la operación con el fin de proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y hacer que el mundo sea un sitio más seguro. Sin embargo, desde Ayazira indicaron, citando a fuentes locales, que al menos 13 personas, entre ellos civiles e infantes, y cuatro mujeres perdieron la vida en la arremetida norteamericana. Washington mantiene tropas en el territorio sirio, mientras que el gobierno de Damasco denuncia en reiteradas ocasiones la presencia de las fuerzas ocupantes estadounidenses en su territorio y les ha acusado de pertrechar, financiar y armar a los extremistas a fin de derrocar al presidente de Pachar Al-Assad. Quédate con la mejor información del momento. El presidente de Colombia, mucha atención, Iván Duque, dijo este viernes que hablará con la representación diplomática de Rusia luego de las acusaciones que hizo el ministro de la Defensa colombiano, Diego Molano, contra Rusia y la respuesta de la denegación rusa. Esto dijo, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tener la posibilidad de hablar. Con la representación diplomática de Rusia en Colombia, para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia también de algunos equipamientos que ellos tienen en ese país, dijo Duque en declaraciones a la prensa, luego de un acto por la entrega de vacunas por parte de España. Sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia también de algunos equipamientos que ellos tienen en ese país. Y yo creo que a medida que las cosas se pongan sobre la mesa y se discutan con franqueza, pues yo creo que eso nos permite a todos tener claridad. El jueves, Molano afirmó que había injerencia extranjera al borde de la frontera con Venezuela, que tenían información de que han sido movilizados a esa zona algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana con el apoyo y la asistencia militar de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán. Aparentemente, Molano habría aludido al despliegue que emprendió el ejército de Venezuela en la frontera con Colombia para reforzar la seguridad en vista de la escalada que se ha desatado desde principios de enero en el departamento colombiano de Arauca, donde se contabilizan al menos 34 bajas, más de mil desplazados y cientos de familias que han cruzado el territorio venezolano escapando de los enfrentamientos de grupos irregulares que operan en esa zona. Claramente, nosotros tenemos unas preocupaciones sobre el régimen dictatorial de Venezuela. En eso tenemos que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura y esa dictadura ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio. Para amartizar los señalamientos del ministro de la Defensa, Duque dijo que hay que seguir manteniendo el espíritu y el nivel del diálogo diplomático que corresponda con Rusia, tras adelantar que el objetivo de una eventual conversación sería entender cuál es el alcance y el objetivo de la cooperación con Venezuela por parte de Rusia. Segundo que, el país tiene unas preocupaciones que también buscan tratar la representación rusa sobre el régimen dictatorial de Venezuela. Como lo es habitual, el mandatario acusa a Caracas de brindar protección a grupos terroristas colombianos sin ofrecer pruebas de las acusaciones. En esta misma línea también dijo que en territorio venezolano están los guerrilleros conocidos como los alias Pablito, Antonio García, John Maecha e Iván Márquez. Los señalamientos no son nuevos. Recordemos que a principios del mes pasado, desde Bogotá acusaron a Caracas de proteger a cabecilla de grupos armados colombianos y es una cuestión negada rotundamente por Venezuela. La postura desde Venezuela es que los señalamientos son una estrategia de propaganda de la administración de Duque para no asumir la responsabilidad de la violencia en el territorio achacándosela a Caracas. Previamente, la embajada de Rusia en Colombia emitió un comunicado en el que tachó de irresponsable las declaraciones del ministro Molano. En el texto aseguran que se trata de continuos intentos de acusar sin fundamento a la Federación Rusa de la presunta injerencia de los asuntos internos de Colombia. Asimismo, la embajada comenta que Molano citó una vez más datos de inteligencia sin ninguna comprobación en la búsqueda inalcanzable de enemigos ficticios. Ayer, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, respondió con un tuit para desestimar las acusaciones de su par colombiano diciendo Colombia, país que la oligarquía bogotana ha convertido en el apéndice del Comando Sur en nuestra América, en sedes de las bases militares de Estados Unidos, en objeto de el adocenado Plan Colombia, en la socia global de la OTAN, denuncia injerencia en Venezuela. Dios mío, escribió el funcionario venezolano. Llegamos a la parte final de nuestro video, amigo suscriptor, si usted llegó hasta esta parte lo invitamos a que se suscribe a nuestro canal, a que active la campanita roja de notificaciones, nos deje su comentario que es importantísimo en la cajita de respuestas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su audiencia.